Este año vamos a estar encarando dos tallercitos, uno de escritura y otro de ilustración. Obviamente que va a haber como contenido técnico, pero me interesa como puntualizar también en lo que es el proceso creativo. Justo más temprano estábamos hablando con las otras chicas de los talleres de que en todas las formaciones que hemos hecho, tanto desde un taller informal hasta la universidad, siempre se hace foco por ahí más en cuestiones técnicas o de lenguaje o más de mercado o lo que fuese y se deja mucho de lado lo que pasa en el proceso creativo, lo que pasa a uno en el proceso creativo. En la medida que más uno abre el campo de posibilidades de expresión, aparecen más de uno mismo. También creo que hay que recuperar eso del arte como un espacio de reencuentro con uno mismo, de reconocimiento con uno mismo. Atravesarse.